¿Qué tal gente? Bienvenidos a un video más de OneClash, en esta ocasión vamos a estar jugando el evento Champions Series Event parte 3, es el primero de este tipo de eventos que juego, donde básicamente a Max Verstappen, quien es el campeón del campeonato repetitivo de pilotos del 2021, le estarán dando un 10% más de rendimiento, y he de decirles que para este video he decidido mejorarlo a nivel 3, lo cual sé que me costó caro, pero teniendo en cuenta que he tenido una muy buena racha de victorias, y que de hecho ya casi estoy por llegar a serie 10, por ende voy a tener más ingresos para hacer más guías, tanto así que solo me falta una bandera más para desbloquear esto, así que es posible que esta semana o la próxima empiece a hacer tutoriales de todas las series, al menos esta ley es, pero bueno, volviendo a esto, vamos a estar usando a Max Verstappen, quien tiene un 10% más de rendimiento, como pueden ver, pues lo tengo a buen nivel, y además aquí mi Rayconer, que es actualmente mi mejor piloto, el que tengo mayor nivel, ya que a Russell todavía no lo sube a nivel 7, y a Hamilton no pienso invertir, ni a un muerto, porque es demasiado caro. En términos de carro, en esta ocasión estamos usando este, que es tiempo en parada relativamente bajo, podría utilizar este por ejemplo, que es aún más bajo, e incluso podría sustituir el rotor por el tension, para bajar más la parámpitz, pero creo que tampoco me conviene este clasificar tan abajo, así que bueno, algo curioso, vamos a abrir esta caja mientras explico, es que a parecer van a haber más vueltas en estos premios, pero menos carreras, creo que son 4 en lugar de 5 durante al menos la primera ronda de clasificación, lo cual considero que va a estar entretenido, así que es posible que vaya a subir solo 2 carreras, como ven, no he hecho ni una sola carrera, y es una de 4, vemos como el puntaje más alto por ejemplo es de 182, pero este tipo tiene 5400 banderas, yo no tengo, ni siquiera creo que la mitad de eso, pero no importa, vamos a, no me he spoileado básicamente nada aquí, vemos como la primera estrategia es en Baku, y bueno, Baku es un circuito que me gusta, pero en la vida real, en el juego la verdad, lo desprecio, se me hace una carrera altamente aburrida, incluso tengo pensado quizás ser tier list de los tracks, de las carreras más divertidas dentro de Phone Clash, de las que a mi más me gustan, y es posible que esta vaya a estar en los últimos lugares, es una carrera que en serio no me gusta, tiene muchas rectas, o bueno, más bien, solo tiene una recta que ahorita la van a ver, pero las curvas son tan cerradas que se me hace imposible adelantar ahí, es una carrera bastante lenta, no me gusta mucho, y si tenemos en cuenta que esta vez van a hacer más vueltas, entonces no sé qué estrategia usar, pero bueno, este, ya vamos a ver qué tal nos sale, vamos a checar la clasificación, como ven, esa es la recta más larga, y todos los demás son curvas, pero son curvas súper bruscas, súper rectas, vimos como en clasificación nos quedamos muy atrás, y bueno, son, uy, Dios mío, son 12 vueltas, ok, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, de normal, cuando hacemos 8 vueltas, si yo ahorro 3, puedo empujar durante 5, en este caso creo que voy a ahorrar durante 4 vueltas, wow, esto va a ser difícil, ok, quiero empezar con neumáticos duros, creo que va a ser lo más indicado, y ahora que me doy cuenta, estas carreras van a ser larguísimas, él va con neumáticos blandos, creo que esto me gusta, creo que en Bakú, normalmente son solamente 8 vueltas, y yo lo que, la estrategia que solía utilizar es a una parada en pits, usando 4-4 neumáticos duros, porque este es un, esto es muy parecido a Monaco, es un gran premio de aguante, básicamente, de hacer cuanto menos paradas en pits posibles, así que vamos a atacar un poco aquí para las curvas, y vamos a detenernos, vamos a, realmente esto, creo que se iba a estar complicado, pero creo que es una, un evento muy, muy, muy único, este, realmente no pensé que llegarían a poner tantas vueltas, sé que me preocupa que se vaya a alargar mucho el video, tenía pensado a lo mejor hacer las 4 carreras, pero ya vi que son más vueltas, por ende es más largo, entonces, bueno, nuestra estrategia, por lo que veo, por ahorita, por el momento, voy a ahorrar durante las primeras 4 vueltas, los neumáticos duros, en este circuito, te pueden durar máximo 5, si es que no atacas neta nada, o si no 4, vemos como, por ejemplo, esos neumáticos blandos, tanto de su Max Verstappen, como de su Mick Schumacher, ya están muy desgastados, vemos como su Max sube una posición más, pero bueno, creo que lo siguiente que sería, sería, ahorramos durante 4, y todavía nos quedan 8 vueltas restantes, por ende, creo que vamos a hacer una 3-3-2, así que en total va a ser 4 con neumáticos duros, 3 duros, 3 duros, 2 blandos, y yo normalmente la estrategia que uso en todas mis carreras, ya que me funciona muchísimo, vamos a atacar un poquito, un poquito aquí, de hecho, vemos como tenemos 13 litros, supongo, podremos decir, de puro combustible, para aguantar la carrera, vemos como él sigue con neumáticos blandos, y va muy adelante, eso sí que me preocupa, tuvimos una pésima calificación, quizás sea mejor cambiar el coche, y estoy seguro, vemos como su Mick Schumacher, se va a quedar sin neumáticos, sin duda, aquí en Bakú, es en serio pésimo, pero pésimo utilizar neumáticos blandos, ya que se te desgastan rapidísimo, no aguantas ni 3 vueltas casi, pero pues, por ejemplo, les repetía, la estrategia que suelo usar es, 3 con blando, 2 con blando, 3 con duro, las primeras 3 vueltas con blando ahorro, solamente empujo muy al principio de la carrera, y así me da tiempo para empujar durante 5 vueltas seguidas, vemos como su Mick Schumacher se cambia en neumáticos blandos, entonces, más o menos siguiendo el mismo principio, si ahorro durante 4 vueltas exactas, es cierto que he atacado un poquitito, pero bueno, esto ya podemos administrarlo después, es posible que podamos estar empujando durante el resto de la carrera, vemos como apenas llevamos un tercio ya de la carrera, y creo que, este, ya no nos va a dar tiempo a aguantar una vuelta más, entonces vamos a programar nuestra primera parada en pits, haciendo, este, un cambio en neumáticos duros, también en esta recta voy a atacar un poco para distanciar a mis dos pilotos, ya que si bien tienen un tiempo en parada rápido, y ahí vemos como ahí me adelanto un Ferrari, pues no me gustaría en tardar demasiado, su Max Verstappen cambió en neumáticos duros, ya voy a dejar de atacar, tenemos cierta distancia, está bien, vamos a ver por ejemplo, vemos como su Max Verstappen ya lleva dos paradas, de hecho es el primero en tener dos paradas, somos los últimos en entrar a pits al parecer, ya todos se han hecho aunque sea una parada, y pues bueno, vamos a empezar a atacar ya, espero haber hecho bien los cálculos, y más o menos que si me dé el combustible suficiente, este es un, este es un evento si, muy raro, pero no se, me gusta, creo que me gustaría verlos más seguidos, creo que le añaden más variedad a esto, Sumit Schumacher, no entró a pits, no si, ya veo como se están ralentizando, vamos a entrar en recta con Kimi Rayconer, a ver si somos capaces de adelantar, Sumit Schumacher si entra a boxes, cambio nuevamente por neumáticos blandos, y vamos a ver cuánto puntuamos, llevamos 16, 17, al parecer estamos adelantando mucho en pits, más específicamente lo hizo Rayconer, vemos como Verstappen está un poco rezagado, pero bueno, ya estamos en la vuelta 6, por ende, esta es nuestra segunda vuelta con estos neumáticos, para ambos pilotos, por ende, creo que vamos a, aguantar una vuelta más, vamos a volver a cambiar, a neumáticos, duros, y luego ya para el final de la carrera, vamos a, a dar con puro blando, de momento, pues sí, genuinamente, nos fastidiamos muchísimo, pero muchísimo por la clasificación, vemos como nuestro Rayconer está por detrás del McLaren, vemos si podemos, adelantarlo en curva, es correcto, le tomamos el interior, nos tiene muy bien, cerrados, pero logramos largarlo, Verstappen, sube a P15, no está tan mal, vamos a ver como, él de hecho está en tercer lugar, con 35 puntos, 10 más que nosotros, subimos una posición más con Max Verstappen, creo, y vemos como, de hecho nuestro Rayconer ya está muy cerca, ya están a punto de degradarse nuestros neumáticos, así que vamos a entrar a Pits, con neumáticos duros, que nos van a durar la vuelta 8, 9 y 10, para ambos pilotos, así que, uy, la programé primero para Max, casi no me da tiempo, entonces vamos a entrar él, espero tener un mejor tiempo en Pits que él, para ver si salimos por delante de él, no creo, pero ya veremos, vemos como él ya cambió, bueno, no fue una mala parada, vamos a salir en P12, él sale en P10, al parecer no pudo, quedarse por detrás de, creo que es un Red Bull, pero no me quejo, nuestro Max sale tan bien, sale P16, no está tan mal, vemos como su, Max Verstappen, que está en P6, ya se le están desgastando los neumáticos, por ende va a entrar a Pits, dentro de muy poco, Leclerc va a la cima, y bueno, vemos como nuestro Ray Conner, está más o menos, 3 segundos de su Schumacher, como nuestro Verstappen, está muy pegado al Carlos Sainz, así que es posible que adelantemos, vamos a ver a Verstappen, a ver si podemos tomar el interior, de Carlos Sainz, creo que era, no recuerdo muy bien, o si no adelantarlo en recta, al parecer no, nos quedamos muy atrás, su Verstappen salió, y no sé, cuánto le van a durar, estos neumáticos a su Verstappen, es posible que vaya a ser, una parada en Pits más, vemos como la mayoría tiene 3, lleva, algunos llevan 2, nosotros vamos a ver los que menos, le tomamos el interior, pero nos supera con todo y eso, pero bueno, vamos a aguantar esta vuelta, la novena y la décima, y luego comendremos hablando, con la esperanza de adelantar, vemos como en combustible, al parecer, no sé siquiera, si nos va a dar tiempo, me está preocupando bastante, pero pues, qué puedo decir, su Mick Schumacher entra a boxes, y bueno, ahorita ciertamente, lo más importante, no es ganarle al rival, pero este sí, me interesa apuntar mucho, vemos como Reconer va bastante bien, el que sí se quedó muy rezagado, fue Verstappen, pero bueno, se posiciona en P14, aquí vamos a ahorrar un poquito, ya que más o menos, siempre que empujas, gastas entre 1.5 y 2 de combustible, entonces, no quiero también pasarme, vamos a programar su Parade Pits, donde vamos a usar neumáticos blandos, para el final de la carrera, para intentar rebasar lo máximo posible, así que aquí vamos a empezar a empujar, lo más seguro es que su Mick Schumacher, vaya a terminar esta carrera, con esos neumáticos, no los va a cambiar en Pits, así que vamos a entrar con nuestro Reconer, ya se está haciendo la Parade Pits, lo cambiamos a Verstappen, vamos a acelerar aquí en recta, y bueno, vemos como su Max y su Mick, están en P5 y P7, Reconer está en P11, y espero con Verstappen, no bajar muchas posiciones, posiblemente vayamos a bajar hasta P16, o 17, 16 al parecer, y bueno, se viene el ataque, que vamos a empezar ya a empujar, y a obtener todos los puntos posibles, realmente la cosa, sí que se complicó bastante, debido a, a la clasificación, pero voy a seguir subiendo este video, ya sea que me vaya bien o me vaya mal, ya que considero que, pues bueno, así ustedes no cometerán, los mismos errores que yo, mi idea era, teniendo en cuenta que iban a hacer, vamos a ver si podemos adelantar aquí, como iban a ser carreras más largas, tendríamos que entrar más veces a Pits, y por ende tendríamos que tardar menos, ya que perderíamos mucho tiempo, entrando a Pits una y otra vez, por eso intenté hacer, solamente 3, este paradas en Pits, vemos como la mayoría está entre eso, entre 3 y 4, vemos nuestro rival que hizo 4 y 3, su Max Verstappen se está quedando sin neumáticos, pero seguramente ya va a llegar a la carrera, digo, ya va a llevar a la meta, está en P6 y P7, así que bueno, va a puntuar bastante alto, va a obtener muchos puntos, 37 en total, yo 29, así que en realidad no me quejo, nuestro Rayconer cruza la meta, en P8, y nuestro Max Verstappen, voy a decirle que siga avanzando, ya que estoy recto, si me coge incombustible, de todas manadas llego, vemos como se estampa contra una pared, pero no importa, y bueno, obtuvimos 30 puntos, lo cual está bastante bien, voy a checar las estadísticas del rival, ya que sí que me adelanto por mucho, vimos como los mejores tiempos de vuelta, fueron míos, y también los de Pits tops, él usó una 3-2-2-2-2-3, y una 2-2-2-4-4, mientras que yo usé 4-3-3-2, 4-3-3-2, en pilotos, bueno, sí que me superaba bastante, sobre todo por su Verstappen, y en términos de auto, yo era bastante superior, pero bueno, supongo que lo que no más nos fastidió, fue la clasificación, así que bueno, sí, creo que vamos a dejar el video hasta aquí, espero les haya servido de algo, el video ya sea que hayan aprendido, que se hayan entretenido, lo que sea, seguramente el próximo video, quitando claramente los videos de Formula 1, de las presentaciones de carro, voy a subir un video subiendo a serie 10, pero bueno, además creo que ya es todo lo que tengo que decir, muchísimas gracias por el video, si quieres apoyarme, puedes darme un like, suscribirme, dejarme un comentario, diciendo que te gustaría ver en el canal, y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos. ¡Gracias!